Aquí en mi otra mitad y estamos hablando mitos y realidades de los hijos únicos y estábamos en sí en los padres, los padres, ¿verdad? Lo que realmente no deberían de ser. Otro punto es que los padres no deben de ser sobreexigentes, muy críticos y difíciles de complacer. ¿Y a qué se refiere esto? Muchas veces cuando en las familias hay más de un hijo, pues ese deseo de que los hijos sean lo que yo no fui se descarga en cada uno de ellos. Y en este caso, cuando es el hijo único, pues muchas veces papá o mamá descargan en ese hijo o en esa hija toda esa fuerza de lo que ellos no pudieron hacer. Por lo tanto, le exigen más muchas veces de lo que ese niño pueda dar. Eso es un error bien grande, ¿sabes? Nosotros hemos visto casos y casos que la cual realmente es bien doloroso, tanto para los padres como para los hijos. Sí, porque entonces eso va creando un niño que cuando llega a la etapa de adulto quiere ser demasiado perfeccionista y la perfección no existe. No, no existe. Tú puedes ser, ¿verdad? Cuidadoso, tú puedes ser organizado, pero perfección como tal. Y también estos niños terminan con la autoestima baja. Muy baja, muy baja. Otro de los puntos es que querer darle todo lo que puedan, tanto en la parte emocional como en la material. Cuando hay un hijo único, pues muchas veces los padres quieren compensar la falta del hijo, de un hermano, dándole todo lo material. Y compensándolos, pues en lo emocional. Pues mira, no, no, eso es algo que no debes de hacer porque también le estás afectando a estos niños y los estás criando de una forma incorrecta. Porque entonces cuando lleguen a la etapa de adultez, pues ellos se creen que todo se lo merecen. Todo se lo merecen. ¿Ese es el caso que nosotros conocemos? Ese es el caso que nosotros conocemos. Lo otro es, pues, alabarlo constantemente de manera exagerada y justificar todas sus conductas. ¡Ay, bendito! Eso no. Él es así porque como es hijo único y como no tiene con quién entretenerse, pues bendito, por eso él es así. Pues mira, no, el que él sea un hijo único no justifica el que haga o deshaga o deje de hacer. ¿Verdad? Y tampoco esas cargas emocionales de que tú eres lo mejor, tú eres perfecto, tú eres mi rey, tú eres mi reina. O sea, no, no, papá, mamá, no cometan ese rol. No cometan ese rol. Trátelo como si tuvieran otros hijos en la casa. No, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si hay hijos más, ese hijo que fue alimentado por esos padres, ¿qué pasa? Que con los demás hermanos son crueles. No, porque a mí me dieron más, a ti te dieron menos, a mí me querían más y a ti te querían menos. Sí, hay más hijos. Sí, hay más hijos. Pero si es uno solo, pues también se afecta en el aspecto emocional, porque el exagerarlo, esas exageraciones de reconocimiento, entonces toda la vida va a esperar que se les reconozca a estos niños, estos hijos únicos, van a vivir una vida. Y entonces en las áreas de trabajo van a llegar y van a tener frustraciones porque siempre van a estar esperando el reconocimiento. Y la realidad de la vida es que no es así. Falta de reconocimiento. Sí, no está mal y no es malo que tú como padre, pues mira, le diga a tu hijo, qué bueno que sacaste buenas notas, me alegro, pero no exagere la nota. Claro. Ahora, ¿qué vamos a fomentar y qué podemos fomentar en estos niños? Vamos a ver qué podemos fomentar, ¿verdad? Lo primero es que en estos niños únicos, estos hijos únicos, pues podemos fomentar la creatividad. Los podemos llevar a que estos niños puedan aprender a entretenerse solos y eso es algo bueno porque eso favorece en ellos el desarrollo de la imaginación. Claro. Y de la invención. Exacto. Y los ayuda y son capaces de que ellos crearan unos mundos de ficción, pero saludable. Saludable. Bueno, la próxima es la generosidad y el orden. Sí. Hay que decir con estos niños, en ambos aspectos, tienen que estar con estos niños, pues defender las cosas que constantemente ellos van a estar cuidando, ¿verdad? Y van a aprender a ser generosos y a ser organizados, a ser generosos de lo que tienen, ¿verdad? De lo que reciben. No, y también cuando tienen algo, algún objeto o algo, sus pertenencias, ellos saben que ellos los ponen en un lugar y que va a estar allí, que nadie se los va a quitar. No, porque va a estar allí. Porque va a estar allí y no tienen el problema de los hermanos. No tienen el problema de los hermanos. Lo otro es, pues mira, deben de darle estabilidad emocional y autoestima. Eso es bien importante, bien importante. Y también otra de las cosas es aquí disfrutar del amor que ellos realmente en ese momento ellos necesitan. ¿Por qué? Porque son hijos únicos, son hijos únicos. Y miren, nosotros conocemos a una persona que no quiso tener hijos en su matrimonio. Ella es hija única y no quiso tener hijos. ¿Por qué? Realmente no sé por qué. Pero que yo constantemente yo le he preguntado, ¿pero por qué? No, no, es que yo no quiero tener hijos. No quiero, yo fui hija única y no quiero tener hijos. No sé, hay que poder, hay que indagar y auscultar y ver qué es lo que realmente ocurre si ella en sí no fue bien tratada también. Cabe la posibilidad, ¿verdad? Si tuvo carencias y no quiere que su hijo tenga carencias. Sí, sí, son muchas cosas, muchos factores. Pero ahí en pantalla pues tiene nuestros teléfonos, ¿verdad? Que nos gustosamente nos pueden llamar al 787-604-4831 o al 787-772-9315. Nos pueden llamar para visitarnos o nos pueden llamar para alguna sugerencia de temas, ¿verdad? Como hizo la señora Santana y que muy gustosamente pues los vamos a atender. Claro, siempre que llamen, si no contestamos en el momento es porque estamos en algún tipo de, atendiendo a alguien o estamos en algún tipo, en algún lugar que en el momento no podemos contestar. Pero dejen el mensaje porque nosotros sí les vamos a contestar la llamada. Claro que sí, les contestamos siempre. Sí, siempre contestamos. Lo otro es, pues mira, vamos a, como padres con hijos únicos, vamos a aprender a decirle no. 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 Por eso no vas a ser ni más padre, ni mejor padre, ni más malo. Cuando hay que decir que no y que se pueda decir que sí, mire, diga que no. Porque siempre tiene que decir que sí. Para que el pobre nene, pues como está solo. No, no. Creamos monstruos. Sí. Bueno, nosotros tenemos cerca, pues nuestro hijo que tiene una sola niña, una hija única. Y no hay probabilidad de que se tenga otro. Así que ella se criara como hija única. Y muchas de estas cosas, pues ellos lo han fomentado en ella, la creatividad. Esa niña es excepcional, tiene una creatividad increíble. Y se le dice no cuando hay que decirle no. Sí. Y ella lo acepta lo más bien. La otra es integridad. Integridad en la sociedad. Tenemos que estos niños, pues, irlos envolviendo en la parte social. No criarlos solos, sino buscar la forma de que estos niños, pues, fuera del ámbito escolar, pues puedan compartir con otros niños. Claro. Con otros niños que sean de la misma área, del mismo vecindario, que tengan sus amigos, para que ellos socialmente, pues, se vayan integrando, porque eso es muy importante que se haga. Y hay veces que los padres, como son hijos únicos y son padres sobreprotectores, pues, no los dejan que se involucren socialmente con otros niños. Y eso es un error. Ellos necesitan esa integración. Necesitan, necesitan. Lo otro es discutir el valor de la soledad. Es bien importante esa parte de la soledad. Esa parte es bien importante. Muchas veces pensamos que la soledad es mala. No. Hay momentos en nuestra vida que nosotros necesitamos soledad. Hay momentos en que necesitamos estar solos. Y es para reflexionar, para aprender a que realmente yo puedo sentirme bien dentro de este, aún estando solo, me puedo sentir bien. Puedo buscar cosas bonitas que hacer. Puedo meditar. Uh-huh. Puedo ejercitarme mentalmente. O sea, son muchas las cosas que se pueden hacer. Y entonces, a estos niños hay que fomentarles el que estar solo y estar en la soledad no es malo. No. Porque realmente siempre lo que hablamos es, ay, ¿qué es tan malo estar solo? El distrito es que está tan solito, tan solita. La soledad no es mala. Cuando la vemos y buscamos las partes positivas de lo que es la soledad. Lo otro es animarlo a investigar. Animarlo, animarla hay que investigar, a buscar, a buscar información, a nutrirse cada día más. Y todo esto, pues, padre, pues, si lo hacemos y lo fomentamos en nuestros hijos, vamos a tener unos hijos únicos, completamente saludables. 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 Saludables en todos los aspectos. Uh-huh. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque a veces tenemos dos hijos, tres hijos, y fomentamos todo eso en ellos. Pues, mira, eso mismo lo vamos a fomentar en el hijo único. Claro. Únicamente, pues, que como él no tiene competencia, no tiene con quién pelear, pues, entonces, él va a, posiblemente, va a funcionar completamente diferente. Eso es así, eso es así, eso es así. Así que, son cosas, ¿verdad, padres, que debemos de tomar en consideración, irlo trabajando poquito a poco. Hola. Realmente, miren, este, cuando usted tiene hijos solos, pues, no siendo, no, por la decisión que ha tomado de tener solamente un hijo, en ocasiones en la pareja ocurre un poco de, pues, de, de, de sentirse mal. ¿Por qué? Porque el nene o la nena está sola, pero, miren, si usted es diligente en esta educación que necesita el hijo o la hija de ser solo, miren, puede rebasar muchas cosas que realmente puede, este, enfrentar y, y, pues, y trabajarlas, ¿no? Trabajarlas. Sí, 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 es que, es que, es que muchas veces, eh, muchos padres, pues, deciden tener un solo hijo y después, pues, se sienten culpables de que no le dio un hermanito o una hermanita. Pero hay que ver el por qué, ¿verdad? Muchas veces no se pudo tener otro. Sí, hay circunstancias que en la cual no. Hay circunstancias que... Yo, pues, realmente yo podía tener, nosotros no podíamos tener más hijos, pues, por mi condición de salud, pero, que me hubiese gustado, por lo menos, tener cinco. Pues, vamos a una pausa. ¿Vamos? A Juan todavía se... Sí, no, no, porque es que, pues, puede ser que ahora te dé con tener cuatro más y, no, no, vamos a una pausa. Y continuamos. No se vayan, no se retiren.